¡Suscríbete! ¿Dónde están todos los trabajadores de mi salta? ¡La lista que suene! ¡Hey, hey, 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 hey! Y baila, 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 baila ¡Jesús! Para la gente de San Agustín que está presente, ahí vamos las chicas Para los amigos del carril, para los amigos de Chicoana ¡Cula, pares, arriba, todos! ¡Cula, pares, arriba, todos! ¡Y que suene! ¡Seven! ¡Seven, la ocho, seven! ¡Vamos, Ness! Para Ness, donaba el saludo grande, vamos Con alegría, con alegría, mi amigo ¡Oye! ¡Odio los borrachos! ¡Como de Xen! ¡Uy, uy! Para las chicas de la Sanja que están presentes también Ahí estamos, vamos Saludan a la gente de Rosario de Lerma A la gente de Salta, Capitán ¡A ver! Con las pares, arriba, las pares, arriba ¡Vacito, palma! ¡Porque suenan! ¡Los trenes! ¡Cierto! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adiós, adiós, 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 que te vaya bien ¡Adiós, adiós, 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 Seguimos, seguimos, seguimos con las fiestas, seguimos Vamos al mollar donde está la gente fiestera Para ir con sonido el saludo grande Feliz mía del trabajador Y para Kumpu López Felicidades como vamos Que suene Te busca el amanecer y no te modico nada Te busca toda la noche y no sé a dónde estás Te busca el amanecer y no te modico nada Te busca toda la noche y no sé a dónde estás Te mira el no te has ido porque vos no me querías Y eso querido mía yo te amaba locamente Te mira el no te has ido porque vos no me querías Y eso querido mía yo te amaba locamente Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos Yo quiero ver la mano y todos arriba A ver dónde están los trabajadores de mi salta Para los amigos de Chihuahua, los amigos de Chihuahua, los amigos del jardín Baila, 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 baila Los amigos de Montes, la viña Que suene Seguimos, seguimos bailando, seguimos Saludamos a la chica de la zanja Oscar que está presente ahí, vamos Vamos a la chica de la zanja que el próximo sábado 5 Estamos ahí en la zanja con toda la gente de la comisión Así que las esperamos Para toda la gente linda también del Moyar Para los hermanos Laines también, gracias Pero he confiado en nosotros, en la banda Para toda la chica del carril también presente Para el taberito, para el recibo Para la gente de Cerrillo Para Pato y Oscar, feliz día Para todos los amigos, Fisito Franco De ahora que sí, seguimos bailando Y que suene ese acorde Para la gente de Guachipas Que está presente también bailando Arriba, arriba Y que maneja fiesta, vamos Y que maneja fiesta Oye, morenita, baile a las cosas De esa rica cumbia Cumbia, cumbia Biblia de Colombia Oye, morenita, baile a las cosas De esa rica cumbia Cumbia de Colombia Amor, amor Cumbia de Colombia Cumbia de Colombia Oye, morenita, baile a las cosas Cumbia de la las cosas Cumbia de Colombia Cumbia de Colombia Oye, morenita, baile a las cosas De esa rica cumbia Cumbia de Colombia 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 Para todos los enamorados Y enamoradas de collar también, vamos Para las chicas de Chihuahua, presente Salud, salud, compadre Que está como pa' prender lámparas ¡Tumbo, Dixé! Dice que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Ya hay nada que a ver, nada que tiene en mi pecho ¡Tumbo, Dixé! El mal se ha hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Y así me dejo un corazón Con el regreso que el amor digno de tu llanto ¡Cuál, Cuál, Cuál, Cuál Quiero tu titanito, pues te amo ¡Tumbo, Dixé! Te amo, soy yo, ya te perdí, pero te amo ¡Para la llana, vamos! Te amo ¡Vumbo! Te amo, soy yo, ya te perdí, pero te amo Y seguimos, seguimos, bailando, seguimos Y te besé y te encontré ¡Vumbo, Dixé! Yo recuerdo que me decías ¡Vumbo, Dixé! ¡Vumbo, Dixé! ¡Vumbo, Dixé! ¡Vumbo, Dixé! ¡Vumbo, Dixé! ¡Vumbo, Dixé! Recuerdo la noche aquella, cuando tú me repetías Que a mí ya no me querías, que estás cansada ya de mi amor Y a mí ya no me querías, que estás cansada ya de mi amor Y yo te pregunto ahora, ¿por qué cambiaste de repente? Si sabes que yo te quiero, a toda hora de ser de estar Si sabes que yo te quiero, a toda hora de ser de estar Recuerdo, amor mío, en nombre de Dios se pido Recuerdo, de mis brazos, como sueños o otra vez ¡Vumbo, Dixé! Porque no me hagas, el camino diferente En Martín hacia la amarete, muy pronto me ha de ser Y seguimos bailando ¡Fiesta! 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 Noche que ven tus ojos, yo no lo olvidaré Fue fiel de tu mirada, que yo me ilusioné De una que no graba, aquel bello jardín es Este hijo te abasó, el primero que me dio Con esa canción de mi corazón, quiero recordar el pasado de amor Y tú, tú y yo, vivimos ayer, porque nos somos siempre maridos Y tú, tú y yo, vivimos ayer, porque nos somos siempre maridos En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida Amo el carrito y las manos arriba haciendo palmas, 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 palmas ¿Dónde están las chicas enamoradas? Baila, 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 posar, mueva Y lo cantamos todo fuerte, dice La luna y el mar son testigos, y en aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos, y en aquella noche en la playa Cuando le nabas los brazos, el eterno amor me jurabas Y comentando las horas, en mi caso solo jamás La luna y el mar son testigos, y en aquella noche en la playa Que eso no sería de nuestros amores Que eso no sería de nuestros amores Que eso no sería de nuestros amores Sigue Te traigo de mil paisajes Una linda rosa blanca Te traigo de mil paisajes Una linda rosa blanca Pa' que la goza hace noche Cuando vuelvas tu cabaña Pa' que la goza hace noche Cuando vuelvas tu cabaña La rosa blanca que yo te di Una rosa blanca que yo te di Una rosa blanca que yo te di Y la llevarás, y la llevarás Tú la llevarás, y la llevarás Una rosa blanca que yo te di Y la llevarás, y la llevarás Vamos, Villa Primavera presente ¿Cómo dice? Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Tienes que sacudando con tu amor ¡Amor, amor! Y ya ves que un día Te arrepentirás Porque esta asesina de cala, yo no te enamore Deja que no llenarte y que tu corazón te demore Y las asesinas de Goyardíxen Porque esta asesina de cala, yo no te enamore Deja que no llenarte y que tu corazón te demore Eso es eso Esa es mi bonita, esa es mi gran dinamita Todo te arrepentirás Y esto sigue sonando, sigue Vamos con Julio López Desde Chihuahua en la Mercedes Para toda salta la linda Amor, amor Y la vas a apagar y dice Ya lo verás Te llegarás cuenta que no hay nadie como yo Y lo cantamos todo fuerte Ya lo verás No habrá olvido y en tu mente yo le salí Y lo canta San Agustín Porque yo fui Y así sabrás que un gran amor jamás se olvida Y sufrirás por mí Vas a querer volver Y así sabrás que un gran amor jamás se olvida Que un gran amor jamás se olvida Amor Que un gran amor jamás se olvida Seguipo, 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 seguipo bailando a ver La gente del carril La gente del carril, eh Sigamos, ronquito Claro que sí Saludando a la amiga Paola También presente Vamos Sigue en la fiesta Sigue Oye Y en el día del trabajador Con este tema le queremos saludar a todas las chicas presentes Vamos Patricia La gente de Cerrillo La gente de Cerrillo Suena, suena, suena Tan pequeña Y frágil Y lo vamos a cantar todo Que se escuche fuerte Vamos bozar Saber basta si cosa quisiera Si me acordarás Soy la mía Y lo vamos a cantar Y dice Que se me pide el amor de mi vida eterna Ya no va por olvidarme de ti Y lo canta la chica se dice Tan pequeña es San Agustín Tan frágil es Amor, amor Si dice Juro que no puedo vivir Y que suene, que suene, que suene Tan pequeña es Tan frágil es Así que dice Juro que no puedo vivir Yo quiero escuchar El grito de las chicas Y que siga la fiesta que sea Baila, 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 baila mozar Y se vienen de costadito Facundito, vamos, Facundo, baila, baila Seven, 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 seven Como dice Sellita, amor, sellita, amor, sellita, amor Oye Compu López Compu López Atención, atención Vamos hermanos Raimes Lo presentamos en los tibales Al amigo Frankito Reynaba Oye Franco Rompela, rompela Choquetea, choquetea Choque, 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 choque En la currón, en la currón, en la currón Con las varitas arriba, sin dos Palmas, palmas, palmas Baila, baila, el baeso Vamos a bailar la cumbia Vamos a pasar allá, mi cumbia Mi cumbia no es colombiana Esa dueña va a bailar Vamos a bailar la cumbia Vamos a pasar allá, mi cumbia Mi cumbia no es colombiana Esa dueña va a bailar Con el nuevo ritmo para cosas Con el nuevo ritmo para bailar Para el amigo pajarito del carril Para los amigos del carril Que están presentes también ahí bailando Vamos Para el amigo Zuleta también Seguimos de fiesta, seguimos Soy soltero Como, como, como dice Soy soltero Y hago lo que quiero Donde están los solteritos Los trabajadores que nunca van a salir a trabajar Dijo Donde están a ver los trabajadores Los que mañana no van a trabajar, eh Hasta el domingo, dice No van a trabajar Listo Si Como el amigo Néstor Lada Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad vuelva a tu corazón Tan enamorados sin saber Que el hombre que tomabas es aquella mujer Para las chicas de Chiguanas Siempre imaginás el amor El carril Tan sincero y transparente con tu amor Vamos, 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 Pixel Hoy tu corazón partidó Por la curva de aquel hombre que te engañó Otra Y te engañó Y llora y no hay fuerte explicación Su voz de su corazón Se pregunta cómo pude odiar Después se habrá querido cuando sufrirás Y que suene, que suene Cuando sufrirás Con las manos arriba, las manos arriba, dice ¡Ey! 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 Para las chicas que lo bailan, ahí vamos Para la familia, Romero ¡Dicción! ¡Que suene! ¡Vamos, Bauchito! ¡Vamos, baila, baila! ¡Dicción! Lo cantamos y dice Y lo cantamos y dice Y lo cantamos y dice Morelita Morelita Chiquelina Niña morelita Amor divino Morelita Seguimos de fiesta, seguimos bailando Soy que no ve la mano, dance Arriba, las manos, arri... ¡Soc soltero! Tavo lo que quiero ¡Soc soltero! Tavo lo que quiero ¡ĄTavo lo que quiero! No me速as No me permite